La Fundación Fahada, en el marco de su campaña para un turismo responsable con los animales, ha llevado al Salón Internacional de Turismo de Cataluña la obra del artista Simon Kiu llamada All Together Now, un elefante que pretende ayudar a pedir el fin de la explotación de estos animales en el sector turístico. La escultura fue creada originalmente por el artista y publicista para la Elephant Parade, una exhibición internacional itinerante cuyas esculturas se están exponiendo en las más importantes ciudades del mundo, con el fin de recaudar fondos para la defensa de los elefantes asiáticos. La obra de Kiu en particular simboliza el esfuerzo colectivo para lograr un objetivo y al mismo tiempo el deber que tenemos las personas de defender y cuidar de estos animales. Con esta acción, Fahada pretende llamar la atención tanto de los profesionales del sector como de los visitantes de la feria sobre la violencia que hay detrás de las más conocidas actividades turísticas que implican animales, incluso los aparentemente inofensivos, paseos sobre el elefante. El que fan amb ellos per domesticar-los o intentar-ho és un procés que es diu trencar-los i l'ànima. I els agafan de petit, sobretot, els encadenen i durant dies i setmanes els priven d'alimentació, els priven de moviment, no els poden moure i els golpejen. I d'aquesta manera el que fan és trencar-los i l'ànima, que significa que entendran a partir de llavors que no poden fer res per revelar-se ni res per fugir i acaben sotmesos a la dominància de l'home. Entenem que de cap manera, no hi ha cap mena de bones pràctiques en què es pugui interactuar amb cap d'aquests animals d'una manera respectuosa per l'animal. Esta campaña tiene una doble finalidad. Por un lado informa, pero también asesora y ofrece alternativas éticas a las agencias de viajes y revistas especializadas del sector turístico. Y pretende ser un referente para aquellas personas que viajan y no quieran perjudicar a los animales. La campaña ofrece una serie de alternativas, tant perquè les agencias de turismo promoguin com pel turista que vol anar a nivell individual. Llavors, és visitar centres de rescat reals d'animals per tot el món. Tenim una xarxa d'entitats per tot el món que es poden recomanar. I també voluntariats, o sigui, si algú vol anar de viatge i aprofitar el seu temps de lleure per, a més a més, fer una activitat d'una, dues o tres setmanes ajudant els animals. Institut Cartogràfic i Geològic de Barcelona